Para un congresista risaraldense, los ángeles se han convertido en su vínculo de acercamiento a Dios. Según se lo contó a Robinson Castillo en pocas palabras. Este congresista conservador afirma que tiene una relación muy particular con los ángeles. Ah bueno, yo tengo una relación muy estrecha con los ángeles, yo soy un hombre católico, soy un hombre de mucha fe. Los ángeles lo acercan más a Dios. Claro, recuerda que los ángeles son el ejército de Dios. Y por supuesto que ellos que son sus generales son quienes de alguna manera utilizan a Dios para que hagan presencia en nuestras vidas. ¿Cuándo recuerda usted fue la primera vez que usted tuvo un acercamiento real a los ángeles? Bueno, la verdad es que yo he sido católico y creyente desde muy pequeño. Desde muy pequeño yo he tenido esa cercanía con los asuntos de Dios. Consume casi a diario agua bendita. Sí, yo uso tomar cuando puedo agua bendita porque me parece que es muy importante para alimentar el cuerpo y el espíritu. Es decir, usted rara vez toma agua que no sea bendecida. No, muchas veces toma agua también que no es bendecida, pero muchas veces también toma agua bendita. Estuvo a punto de ser sacerdote. Pues de esas cosas que conocí, conocí mi actual esposa y me dañó la vocación. Estaba yo muy joven, conocí a María Irma y pues me enamoré. ¿Algo que no le guste de su forma de ser? El acelere. Soy un poquito acelerado y a veces cuando pienso, a veces no dicierno, no reflexiono bien, ya he actuado y considero que no debía actuar. Eso trato de controlarlo porque pienso que eso me puede generar y me ha generado equivocaciones en la vida. Representante, ¿cuál ministro del Gabinete de Santos cambiaría? Esa pregunta no es fácil, pero la verdad es que creo que en el tema energético hoy hay como muchas inquietudes. En el tema energético hoy hay muchas preguntas sin resolver y creo que al ministro sería bueno pasarlo al tablero. Representante, ya para finalizar la pregunta incómoda, ¿llegará unido el Partido Conservador al plebiscito por la paz? Pues yo espero que sí, yo espero que sí porque el partido le ha apostado al tema de la paz, el partido ha apoyado al gobierno nacional en este esfuerzo. Y hombre, hay dudas, por supuesto que hay inquietudes, por supuesto que hay posiciones en contra del tema del plebiscito. Pero cualquier mecanismo tenía que utilizarse. Representante Mauricio Salazar, congresista por el departamento de Risaralda, muchas gracias por estar en Bocas Palabras. A usted, Robinson, muchas gracias.